La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hola, soy Marcela Lepe, yo soy la coordinadora de esta segunda reunión Facebook aquí en Puerto Vallarta Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí Este es un evento simplemente por amistad, para ser amigos y pasar de lo virtual a lo real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!